Nación para pedir por los hijos a San José de Calazán. Bienaventurado San José de Calazán, elegido por el Señor para cuidar a los niños y jóvenes, para darles amor, refugio, educación y oración, elegido por tus virtudes para formar y educar su espíritu en la sabiduría, el amor y la piedad, y prepararlos en ante la vida y sus durezas. San José de Calazán, tú que lleno de bondad y entrega, contribuiste grandemente a la reforma de la sociedad, y con infatigable actividad e invencible paciencia, animaste a todos los que llamabas tus hijos a la perseverancia. Hoy acudo ante ti para rogar por mi hijo. Decir aquí su petición. Enséñale a ser una buena persona y que tu ejemplo le sirva para ser mejor. Aléjale de falsos amigos, de malas compañías, de quien quiera dañarle o buscarle su perdición. Aléjale de cualquier vicio o dependencia y de todo enemigo, peligro, accidente y mal. Tú que con amor y devoción te entregaste a Dios Padre y a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, tú que nunca dejaste de confiar en su protección, te ruego llévese hasta ellos mis súplicas. Ruega por mi hijo que necesita ayuda. Dile que en su bendita misericordia siempre estén a su lado. Pídeles que pongan en su camino gente honesta y que dirija sus pasos por las sendas correctas. Suplícale hielo de corazón de fortaleza y sabiduría y goce de buena salud de cuerpo y espíritu. Tú que a tantos niños y jóvenes diste alivio y consuelo, haz que no sufra por carencias ni por necesidades. Que sus anhelos y metas se cumplan y su vida esté llena de amor, paz y bendiciones para que alcance la felicidad y la prosperidad. Por tu humildad, caridad, paz y alegría con los necesitados, ahora quiero solicitar tu especial asistencia en estos momentos que mi hijo pasa por dificultades. Ruega a los cielos que envíen ayuda para remediar este problema que tanto me intranquiliza y causa angustia. Aquí se expone la necesidad o el problema y pedir confiadamente lo que desea conseguir. Glorioso San José de Calazán, por el amor que diste y sigues dando a los niños y jóvenes, no dejes que mi hijo pase por esa mala situación. Intercede para que mis deseos se hagan realidad y vea en breve solicito mi sufrimiento y aflicción. Que de tu inmensa caridad venga tu auxilio al concederme los favores que a ti pido y de ti espero. Protege, cuida y ampara a mi hijo hoy y siempre. Te lo imploro por la Virgen María, por su Hijo nuestro Señor Jesucristo, por el Padre Eterno y por el Espíritu Santo. Así sea. Si te gustan estas oraciones, suscríbete, regálame un bendecido like y comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!